Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Marta Rey, técnico especialista en anatomía patológica y trabajo como blogger especializada en salud y community manager en el Instituto Médico Europeo de la Obesidad. Hoy de lo que vamos a hablar es cómo puedes activar tu glándula tiroides a través de la alimentación. Bueno, ya os adelanté el contenido del vídeo la semana pasada. No sé si tenéis o habéis oído hablar de alguien que tenga problemas de tiroides. Es una cosa muy común, a partir de los 30 años sobre todo en las mujeres es súper fácil que tengas problemas de tiroides. Mucha gente también es cierto que tiene problemas de tiroides y no lo saben. Y bueno, ya hemos hablado de este tema varias veces porque bueno ya os he comentado en alguna ocasión que yo tengo hipotiroidismo desde hace 15 años. Entonces bueno, es un tema que tengo bastante controlado porque desgraciadamente pues necesito saber qué hacer en cada momento, por qué y todo eso, ¿no? Entonces bueno, os voy a comentar un poco cómo funciona la glándula tiroides para que comprendáis por qué hay ciertos alimentos que vienen bien y por qué hay ciertos alimentos que no vienen bien. Que eso de a las 6 de la tarde hace el pino puente sin saber muy bien por qué, ¿no? Hay vídeos que dan consejos de cosas inexplicables que dices, pero bueno, ¿y esto a santo de qué viene? Bueno, pues para que sepáis exactamente por qué es por lo que comento que debéis comer ciertos alimentos y por qué no y qué cosas hay que hacer, pues para que entendáis por qué, vamos a ver primero un poco el funcionamiento de la glándula tiroides. Bueno, las personas que tienen hipotiroidismo suelen tener una sensación de cansancio extremo permanente, sobre todo a partir de por la tarde es cuando más cansancio se siente, se tiene sueño durante prácticamente todo el día, un frío anormal, o sea, de esto que la gente está normal y tú estás muerto de frío y parece inexplicable, pero ¿cómo puedes tener frío? Bueno, pues es que las personas que tienen problemas de tiroides, como el sistema que regula el calor corporal, entre otras cosas, está bastante alterado, pues tienen unos problemas de frío muy alarmantes, ¿no? Porque son, hay momentos en que realmente se pasan muy mal, porque es un frío que no llegas a quitarte muchas veces nunca, porque en realidad no es cuestión de la temperatura que haga fuera de tu cuerpo, sino que tu propio cuerpo no es capaz de mantener la temperatura corporal en los grados adecuados, ¿no? Que estaría entre 35, vamos a poner, y 36 grados y medio, 37 como mucho, ya sabéis que después ya se considera fiebre. Pero bueno, las personas que tienen hipotiroidismo suelen tener una temperatura corporal bastante más baja. Por ejemplo, en mi caso yo suelo tener unos 35 grados y medio, lo normal, o sea, muy baja, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, el sistema que hace que tu cuerpo esté caliente, pues está un poco alterado. Entonces, bueno, la fatiga también porque tu cuerpo no tiene capacidad para producir energía y, bueno, muchas otras cosas que vamos a ir viendo despacito, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo funciona la glándula tiroides? Bueno, pues primero en la hipófisis, que es una glándula que está en el cerebro, se libera una hormona que es la hormona estimulante del tiroides, que es la TSH. En respuesta a la estimulación de esa hormona, o sea, cuando el hipotálamo detecta que los niveles de hormonas tiroideas están más bajas de la cuenta, pues se produce esta hormona que es la TSH. Esta TSH lo que hace es estimular la tiroides para que aumente la captación del yodo que hay en la sangre, ¿vale? Y con ese yodo pueda fabricar las hormonas tiroideas, la T3 y la T4. Entonces, cuando la función tiroidea disminuye, pues la hipófisis coge y libera hormona estimulante de la tiroides, libera TSH para incrementar la estimulación de la glándula tiroidea. Entonces, cuando la tiroides recibe esta hormona TSH, lo que hace es fabricar fundamentalmente T4, ¿vale? Y la T4 la fabrica a través de un aminoácido que se llama L-tirosina y a través de yodo. O sea, con yodo y la L-tirosina, la tiroides fabrica T4 y en las células de muchos tejidos, especialmente del hígado, la T4 se transforma en la molécula activa que es la T3 y la T3 es la que penetra en las células, ¿vale? Para poder hacer la conversión de T4 a T3, las células necesitan selenio, vitamina C y varias formas de la vitamina E, como sería la de alfa, la de gamma, la de delta y la de beta, zinc y cobre, ¿vale? Entonces, para que nuestra hormona tiroidea, o sea, nuestra glándula tiroidea funcione de forma adecuada, necesitamos todos estos elementos presentes porque si tenemos déficit de alguno de ellos, pues no va a poder funcionar de forma adecuada, ¿no? Entonces, luego la T3 activa, que ya se ha activado, es la que entra dentro de la célula y la que desciende los motores para que la célula produzca energía y este paso final es el que finaliza por la función de la glándula tiroidea y para que la T3 pueda activar la célula necesita vitamina A y zinc, ¿vale? Y ya una vez que las células están, la T3 ha entrado dentro de las células y ya está activado todo, pues ya está, el motor se funciona, el cuerpo produce energía, se regula la temperatura corporal, todo eso una vez que, pues todo esto funciona adecuadamente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas que a veces producen hipotiroidismo? Pues bueno, el hipotiroidismo que es una, que la glándula tiroidea funciona por debajo de lo que debería trabajar, ¿vale? Pues puede ser, primero, por falta de cualquier de estos nutrientes que hemos dicho que son necesarios para que se produzcan las hormonas tiroideas, puede ser también porque se utilicen antiácidos antidepresivos y antipilépticos, atención con las personas que toman homeoprazol y algunos antiácidos están asociados totalmente a disfunción de la glándula tiroidea, entonces si tomáis, por ejemplo, homeoprazol o algún antiácido de forma recurrente y frecuentemente y os cuesta trabajo perder peso, posiblemente sea esa la razón, que tomáis antiácidos y esos antiácidos disminuyen la capacidad de la hormona tiroidea, de la glándula tiroidea, ¿vale? Otra razón por la que puede producirse disfunción en la glándula tiroidea es que haya sido radiada con rayos X bastantes veces, pues por ejemplo, cuando vais a haceros radiografías de la boca y tal, deberíais de pedir que os pusieran un peto de plomo en el cuello para intentar que no haya radiación en la glándula tiroides porque las radiaciones son acumulativas y si habéis tenido un problema dental o de algún otro tipo que os ha llevado a necesitar radiografías de forma frecuente y no os han puesto el peto de plomo en la parte de la tiroides, pues es posible que hayáis recibido más radiación de la cuenta y tengáis disfunción de la glándula tiroidea por esa razón, ¿vale? Y luego, bueno, pues si os han realizado algún tipo de cirugía en la glándula tiroidea porque teníais algún nódulo o alguna cosa, pues lógicamente si os falta un trozo tenéis una disfunción tiroidea, es otra de las razones, pero el estrés emocional también influye, la mala alimentación, infecciones recurrentes que pueden acabar desencadenando una tiroiditis de Hashimoto, que es la tiroiditis autoinmune, exposición a ciertas toxinas presentes en el aire, en aguas potables, de esto voy a hablar después, y una reacción inmunitaria exagerada que es la tiroiditis de Hashimoto o el hipotiroidismo autoinmune, que hace que tu cuerpo reaccione ante tu glándula tiroides como si fuera algo extraño a tu cuerpo y los anticuerpos, que son los encargados de luchar contra los virus y todo lo extraño que se aparezca en tu cuerpo, pues se dedican a atacar la glándula. Ese ataque produce una inflamación, esa inflamación hace que tu cuerpo la ataque aún más y al final pues la glándula tiroides acaba reducida a un tejido fibroso como una cicatriz que no produce glándulas, no produce hormonas tiroideas o las produce en muy poca medida y hay que tomarlo, si su sustituto de las hormonas tiroideas ya de por vida. Ese es mi caso, por ejemplo, yo lo que tengo es tiroiditis de Hashimoto, ¿vale? Entonces, bueno, esa es otra de las razones por las que puede fallar la glándula tiroidea. Y otra muy común es el embarazo. Hay muchas mujeres que durante el embarazo tienen problemas de tiroides y hay casos en los que después del embarazo se vuelve al estado normal y no hace falta medicación y desgraciadamente en otros casos ya necesitan medicación después del embarazo prácticamente de por vida, ¿vale? Entonces, bueno, una vez que sabemos por qué se produce todo esto, ¿no?, que elementos hacen falta para que tu glándula tiroidea funcione adecuadamente, pues ya es más fácil entender por qué hay que tomar ciertos alimentos y por qué no hay que tomar ciertos otros, ¿no? Entonces, más que nada para que entendierais exactamente cómo funciona todo esto y que lo que estoy diciendo tiene una aplicación lógica, ¿vale? Bueno, ¿cuándo se puede sospechar que tenemos problemas de tiroides? Bueno, pues podemos sospechar que tenemos hipotiroidismo cuando tenemos cansancio y fatiga extremos. No es un día estar muy cansado, no, no es todos los días. Todos los días, sobre todo por las tardes, te cuesta un montón hacer cualquier cosa. Es como que te falta, no puedes, con tu vida, es un cansancio extremo difícil de entender si no se ha padecido. O sea, es que es un cansancio totalmente distinto a un día que estás muy cansado porque has hecho muchas cosas. Es un cansancio, ¿qué es eso? Parece que no puedes con tu vida realmente. Bueno, que pongas más peso de la cuenta, o sea, es decir, que engordes sin razón cuando tú estás haciendo una dieta adecuada o la misma dieta que has hecho siempre cuidando tu alimentación y de pronto empiezas a engordar de forma inexplicable. Dolor de cabeza, sobre todo al despertar. Depresión y ansiedad. Hay muchas personas que padecen depresión y lo que tienen en realidad es hipotiroidismo porque hay síntomas tan leves y tan inespecíficos que podrían deberse a cualquier cosa que, claro, no te vas a parar a hacer la lista y decir, ah, pues a lo mejor es que, claro, tengo hipotiroidismo. Entonces, hay muchas personas que lo padecen y en realidad no lo saben, ¿vale? Estreñimiento porque, claro, como tu cuerpo va más lento de la cuenta, pues también el sistema digestivo va más lento de la cuenta. Intolerancia al frío. Esto es súper característico y súper... O sea, es una intolerancia al frío anómala y anormal. Vamos, en una oficina trabajando todo el mundo y tú muerto de frío en cualquier circunstancia. Es una intolerancia al frío extrema, ¿vale? Calambres musculares es muy común también, defensas bajas, problemas digestivos crónicos, erupciones cutáneas porque la piel se queda muy seca, pies y manos fríos, ¿vale? Irregularidades menstruales también a las mujeres, infertilidad y aborto espontáneo. Muchas mujeres que tienen problemas de infertilidad, en realidad lo que tienen es hipotiroidismo. Esto también es una cosa muy común. Dificultad para concentrarse porque, como estás tan cansado, es que estás como... Que te cuesta trabajo concentrarte también, incluso, sobre todo por las tardes. Hago hincapié en que por las tardes porque por las tardes es mucho más acusados todos estos síntomas, tanto el frío como el cansancio, como la dificultad para concentrarse. Bueno, mala memoria. Enfermedades cardiovasculares también pueden producirse porque el corazón late más lento de la cuenta. Colesterol y triglicéridos elevados porque tienes dificultad para metabolizar las grasas. Seca el pelo, la piel reseca, inflamación de los párpados y las piernas porque es una especie de edema, una hinchazón por una retención de líquidos es bastante grande, ¿vale? Y las uñas también se vuelven débiles, al igual que el pelo. Entonces, bueno, ¿cuáles son los... Bueno, todo esto, afortunadamente, se diagnostica de forma muy fácil. Si tienes sospechas de que tienes problemas de tiroides, solamente hace falta ir al médico, comunicárselo al médico. También hace falta que el médico se haga caso porque a mi caso no me hizo caso y estuve un montón de meses fatal y los niveles de TSH se me dispararon y hasta que el médico no me quiso hacer caso, pues no me hizo el análisis. No sé que le costaba hacerme un análisis de sangre, pero en fin, simplemente con un análisis de sangre es muy fácil de detectar, ¿vale? Lo que se hace es que miden la TSH para ver en qué grado, qué nivel de TSH hay y las hormonas tiroideas T3 y T4. Entonces, la TSH normalmente tiene que estar, se considera normal entre 0,1 y 5, ¿vale? Eso serían los rangos normales. Lo que pasa es que, en realidad, si está por debajo de 2, entre 0,1 y 2, se podría sospechar que se puede padecer hipertiroidismo, ¿vale? Solamente se considera normal si está entre 0,2 y 2. O sea, si se tiene menos de 0,2, está en 0,1, se sospecha que tienes hipertiroidismo. Normal sería de 0,2 a 2 y luego de 2 a 4, ya estamos un poquito por encima, habría que hacer un control porque no es totalmente normal, ¿vale? Podría sospecharse de que en algún momento se tiene hipotiroidismo. Ya de 4 a 10 estaríamos hablando de un hipotiroidismo subclínico. Subclínico llaman a que todavía no da clínica, es decir, que no produce síntomas. Pero eso no es cierto porque la hormona tiroidea no se, la TSH no se produce a todas horas en un volumen, se está produciendo todo el rato, ¿no? Cuando el organismo detecta que tus hormonas están por debajo de la cuenta, entonces se libera TSH. Pero cuando se libera TSH tú ya has padecido, o sea, ya has estado un momento hipotiroidea en realidad. Entonces, claro, ese subclínico, pues claro, en el momento que tú estás hipotiroidea para que tu cuerpo produzca TSH, tú ya estás teniendo clínica, ya te está ocasionando malestares. Que claro, los médicos hasta que no llega a un nivel muy alto no suelen mandar meditación. No sé muy bien por qué, porque, jolines, hay personas que están mal, lo pasan mal y sería muy fácil que se les pasara si estuvieran tomando la medicación adecuada. Y hay veces que retrasan mucho el que se tome la medicación y se pasa muy mal. O sea, hay momentos en que se pasa muy mal. Y bueno, ya a partir de 10 es cuando se consideraría clínico y es cuando se empieza a mandar medicación para hormonas sustitutivas para regular el tiroides. Solamente se empieza a mandar a partir de 10, ¿vale? Por ejemplo, en mi caso, cuando yo fui al médico, me encontraba muy mal. Le dije que había engordado bastante. Yo acababa de cumplir 30 años y hacía ejercicio, hacía dieta y me cuidaba de siempre, me cuidaba bastante. Y había empezado a engordar de forma inexplicable. También es cierto que había dejado de fumar. Entonces, mi médico, estupendo él, me dijo que eso era de la edad. O sea, una persona que cumple 30 años, que hace ejercicio, es normal que empiece a engordar por la edad. No sé, a los 30 años. En fin, me parece un poco escandaloso. Entonces, bueno, no me quiso hacer caso. Estuve un montón de tiempo haciendo dieta. Seguía sin perder peso. Llegué a hacer una dieta de 900 calorías, que es muy peligroso, por cierto. Hacía una dieta de 900 calorías y 40 minutos de ejercicio, 4 veces en semana, ¿vale? Dependiendo del grupo muscular, bueno, en fin. Y seguía sin adelgazar. Y volví a ir al médico. Oye, mira, que es que sigo sin adelgazar y me encuentro muy mal. No, eso... Espérate, te voy a mandar otra dieta. Bueno, cuando me quiso hacer los análisis, me salió la TSH ya en 13. Lo cual es, por encima de 10, hemos dicho que ya medicación, ¿no? Y dijo, uy, esto está fatal. Seguro que se han confundido. Bueno, pues me repitió los análisis. Y a todo esto, pues, pudo transcurrir un mes desde mi primer análisis de 13, que dio el resultado de 13, hasta que me volvieron a hacer el segundo análisis. Y cuando me quiso hacer el segundo análisis, me había subido la TSH a 25. Y claro, él se asustó mucho. Uy, pero bueno, es que estás fatal. Y digo, bueno, llevo diciendo dos meses que estoy mal, que me encuentro mal y tal. Bueno, ¿y tú cómo te has dado cuenta tú sola de que tenías hipotiroidismo? Y le dije, es que ya te avise de que yo había estudiado anatomía patológica y que te estaba diciendo que los síntomas que yo tenía era de hipotiroidismo. En fin, que sí es cierto que se diagnostica fácil, pero también hay que tener suerte que vayas al médico y que el médico te haga caso. Porque como hoy en día la gente consulta cosas en internet y ya vas al médico muchas veces sabiendo lo que te pasa, pues ellos reaccionan como no, 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 lo que tú estás diciendo no puede ser. Y en fin, hay veces que hay que hacer un poquito de caso al paciente que te está diciendo que se encuentra mal, pues tendrás que hacerle la analítica que sea pertinente, ¿no? En fin, bueno, que sepáis que más o menos los niveles son esos. El problema es que cuando tu organismo libera TSH ya estás en ese momento, estás padeciendo, o sea, tienes hipotiroidismo, en ese momento las hormonas están por debajo de la cuenta, ¿vale? Entonces, claro, si tus niveles de TSH están muy altos, hay muchos momentos a lo largo del día en los que estás realmente hipotiroideo o hipotiroidea y por eso te encuentras mal, ¿vale? Entonces, si sentís todos estos síntomas que os estaba comentando, pues que sepáis, que es precisamente por eso, ¿no? Porque hay momentos, aunque estés tomando medicación, porque aunque tomes medicación, la medicación se absorbe y a lo largo del día, a lo mejor a última hora de la tarde, puede ser que te esté faltando más cantidad porque ese día en concreto, pues hubieras necesitado un poco más de cantidad porque tu cuerpo cuando detecta que los niveles bajan, pues produce más y si un día tiene que producir más, pues produce más. Sin embargo, si tú tomas medicación, pues es tomar la que tomas y si ese día te hace falta más, pues mala suerte. Entonces, por eso hay muchas veces que incluso tomando medicación, uno se encuentra mal, ¿vale? Luego, la T4 estaría en normal entre 4,5 y 12,5 y la T3 entre 1,7 y 3,37. Entonces, bueno, esto ya, pues para que sepáis un poco los datos, pues si os han hecho alguna analítica, que sepáis un poco interpretar los resultados, ¿no? Que por qué uno está más alto y otro está más bajo y que significa un poco esos valores. Bueno, entonces, hay otras cosas que afectan a, aparte de que haya los nutrientes necesarios y todo eso, pues hay otras cosas ambientales que afectan al problema de las tiroides. Y, por ejemplo, los altos niveles de estrógenos, cuando se presenta un flujo menstrual abundante, de menstruaciones dolorosas o más corto el ciclo de la cuenta, vamos, cuando se tiene desarrollos menstruales, suele ser causa de hipotiroidismo también y afecta, por ejemplo, en las mujeres con menopausia, afecta a veces el tiroide, la glándula tiroidea, por los altos y bajos niveles de estrógenos que se tienen durante ese periodo que está un poquito alterado todo, ¿no? Entonces, bueno, cuando se tienen, se está llegando a la menopausia, también es muy importante realizarse analíticas porque es posible que se esté padeciendo hipotiroidismo sin saberlo porque a lo mejor es en unos niveles muy bajos. El estrés también afecta bastante a las glándulas tiroideas y luego hay otros factores ambientales que vamos a ver ahora un poquito después que también afecta a la producción de hormonas tiroides. Si se tienen problemas de hipotiroidismo por problemas de anticuerpos, que se llama tiroides de Hashimoto, para mejorar las defensas, o sea, si se mejoran las defensas se consigue bajar un poco la inflamación. El problema es que esto es un poquito un arma de doble filo porque realmente lo que está atacando a tu glándula tiroides son tus propias defensas del cuerpo. Si haces que se aumenten, pues a lo mejor atacan un poco más, en fin. Pero es otra cosa que también suele pasarle a la gente. Y hay otro estado en el que hay bastantes malestares asociados al reflujo, a los gases y todo eso que puede ser engañoso y lo que puede suceder es que tú ya estés padeciendo hipotiroidismo y ese hipotiroidismo produzca que tu estómago tenga menos ácido clorídrico de la cuenta y esa hipocloridria de tu estómago produzca problemas y malestar a la hora de hacer la digestión. Entonces, si tienes problemas de digestiones pesadas, mucha acidez, problemas de ese tipo, también es posible y ya tienes alguno de los otros síntomas que os he comentado, pues es recomendable que os hagáis una analítica porque podría ser algún problema asociado a un hipotiroidismo sin diagnosticar. ¿Vale? Bueno, ¿y qué podemos hacer para que nuestra glándula tiroides funcione un poquito mejor? ¿No? En caso de que ya tengamos problemas de tiroides, pues ¿qué podemos hacer para que nuestra glándula funcione mejor y que dentro de lo mal que funciona, pues ayudarle un poquito? O si tienes el metabolismo un poco lento y te cuesta para abajo perder peso, pues a lo mejor es porque tu glándula tiroides necesita ahí un poquito de empujón. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer para que nuestra glándula tiroides funcione mejor? Bueno, primero, hay que tomar la cantidad de agua necesaria. Primero, porque el agua hace depurativo del organismo para que nuestras células puedan hacer el intercambio entre los nutrientes y soltar los desechos más fácil porque se hace a través del agua, pero además ayuda a que se eliminen los tóxicos del cuerpo y tal. Y que también la tiroides hace falta, necesita que tú tome la cantidad de agua necesaria para poder producir sus hormonas y poder frenar, limpiar y todo lo demás. En fin. Entonces, hay que procurar tomar dos litros de agua al menos. ¿Vale? Deberíais de intentar filtrar ese agua, si es agua potable del abastecimiento general, porque suele tener flúor. El problema de muchos aguas del grifo es que tienen flúor y el flúor es bastante perjudicial para la glándula tiroidea. Entonces, podéis optar por tomar agua mineral o si utilizáis unas jarras de estas de filtro, pues notaréis la diferencia porque si elimina los metales pesados, vuestra glándula tiroides funcionará muchísimo mejor. Es recomendable tomar agua nada más levantarse o después de desayunar, ¿vale? Y si puedes tomar agua una hora antes, como mucho de acostarte, también viene muy bien para que durante la noche pues el cuerpo pueda drenar y limpiar de forma más eficiente tu organismo. Pero, claro, si luego te levantas por la noche al baño, pues por eso digo lo de una hora antes de acostarse para que a tu cuerpo le dé tiempo a eliminar un poco antes de acostarse y ya durante la noche sea más probable que no te levantes a mitad de la noche al baño. Bueno, hay autores que hablan de que hay una relación entre el gluten y el hipotiroidismo, sobre todo el autoinmune. Entonces, bueno, yo esto de momento lo cojo un poco con pinzas. Yo no hago dieta baja en gluten ni nada por el estilo. Yo sigo una dieta normal, pero hay autores que hablan de que si quitas el gluten de tu dieta pues mejora bastante la función tiroidea. En mi caso yo ya tengo una fibrosis, no tengo una cicatriz y no, vamos, me da igual. Lo que hago o deje de hacer si tengo que tomar la hormona sustitutiva de la misma manera. Entonces, pero bueno, que sepáis que hay autores y médicos y algunas investigaciones que hablan de que hay mucha relación entre el gluten y los problemas de tiroides. Pero bueno, lo dejo ahí para que lo sepáis. Y luego, hay alimentos que tienen un alto contenido en azufre y se les llama alimentos bociógenos. No sé si lo habréis oído alguna vez hablar. Yo la verdad es que ha sido hace poco cuando he tenido conocimiento de ese concepto de alimentos bociógenos. Son alimentos esos que tienen alto contenido en azufre y que bueno, el azufre dificulta la absorción del yodo y tal. Pero, esos alimentos bociógenos son bociógenos si no están cocinados. Porque esos alimentos, o sea, cuando se cocina y con el calor, ese azufre ya no está tan activo y se elimina bastante al evaporarse y tal. Con lo cual, ya no son bociógenos. O sea, y además es que los alimentos bociógenos esos en cuestión, casi todos son que se toman cocidos. Son las crucíferas, los repollos, la calabaza, los fecoles de bruselas, en fin. Alimentos que en realidad se toman cocidos en su mayor parte, con lo cual tampoco son, no sé, hay que hacerle demasiado caso, ¿no? A eso de los alimentos bociógenos o es mi opinión, ¿vale? Porque ya os digo que si se cocinan no tienen ese problema y la mayoría de esos alimentos se cocinan. Con lo cual, pues tampoco, es que a veces las cosas son mucho más fáciles de lo que nos quieren hacer creer, ¿no? Y en el tema del hipotiroidismo, pues bueno, hay que tener un poco de cuidado con algunas cosas, pero tampoco hay que estar aquí midiendo cada minuto y lo que haces y lo que haces y lo que haces de hacer, ¿no? Entonces, bueno, el tema de los alimentos bociógenos, ya os digo, si se cocinan no hay problema con los alimentos bociógenos. Y luego, para favorecer la producción de hormonas tiroideas, pues tenemos que intentar ingerir primero los elementos de los que se componen o con los que se fabrican las hormonas tiroideas y luego los minerales y los elementos que hacen falta para que esas hormonas tiroideas sean aprovechables por nuestras células. Entonces, primero, pues la L-tirosina que hemos dicho que era un aminoácido a través del cual se producía la hormona tiroxina, ¿vale? Es un aminoácido esencial que solamente se obtiene a través de la alimentación. Nuestro cuerpo es capaz de fabricar algunos aminoácidos, pero hay otros que solamente se pueden obtener a través de la alimentación y son los que se llaman aminoácidos esenciales. Y esta L-tirosina es un aminoácido esencial. La L-tirosina está presente en la carne, en la carne del pollo, la del pavo, el pescado también es rico en L-tirosina, en la carne de cerdo, en los huevos y, sobre todo, en fuentes de proteínas animales. Entonces, ya sabéis que si estáis haciendo dieta o que si tenéis problemas de tiroides, la cantidad de proteínas adecuada que debéis de tomar es imprescindible que la toméis. Por un lado, porque las proteínas son indispensables y, segundo, porque si no obtenéis la cantidad de L-tirosina necesaria, pues vuestra glándula tiroides no será capaz de producir las hormonas tiroideas. Bueno, otra cosa importante es que hay que tomar alimentos ricos en cobre, porque era uno de los minerales que estaba asociado a la absorción. Bueno, entonces, el cobre está presente en las ostras, en las nueces del Brasil, almendras, en frutos secos sobre todo, enmendras avellanas, nuez, las dos nueces, la de pacana y la de la nuez de nogal normal, los anacardos y en el hígado, que estaba en la carne, pero no lo he comentado antes, que vamos en el hígado, también está el cobre, aunque también tiene L-tirosina. Entonces, bueno, es bastante interesante incrementar el consumo de hígado en las personas que tienen problemas de tiroides. Luego, en el hígado también está la vitamina A, que es imprescindible también para el buen funcionamiento de la tiroides. Está en el hígado, en el ajo, en la zanahoria, en la col verde, que hemos dicho que aunque puede ser bociógena, si se cocina no hay problema, ¿vale? Entonces, en la col verde, en el melocotón, en la batata, en el perejil, es muy interesante la cantidad de vitamina A, en las espinacas, las acelgas, la remolacha, en fin, y en los berros es muy interesante también la cantidad de vitamina A, además los berros son muy depurativos. Bueno, y luego hay que tomar también cantidad suficiente de vitamina E, y la vitamina E está en el germen de trigo, se puede tomar, o bien si tú tomas pan integral, tiene ya vitamina E porque está el trigo completo, en las semillas de girasol, almendras y aceite de oliva. O sea, estaría dentro de, estaría presente en las grasas saludables, que son las que son de origen vegetal, ¿vale? Bueno, y luego hay que tomar vitamina C porque la vitamina C era fundamental para que la célula utilizara esa T3, entonces la vitamina C está en el pimiento, tiene mucha vitamina C, tanto el rojo como el verde, en la col verde que habíamos comentado antes, en el perejil, en el repollo, en la fresa, en los cítricos, ya sabéis, ¿no? En la papaya y en las espinacas, hay mucha fuente de vitamina C. Recordad que también era imprescindible el selenio, el selenio está presente en las nueces del Brasil, en el germen de trigo, en la mantequilla, que no en la margarina porque está presente en las grasas de origen lácteo, de la leche de vaca, ¿vale? Y en el vinagre de sida de manzana también hay bastante selenio. Luego el yodo, indispensable porque lógicamente el tiroides fundamentalmente produce las hormonas tiroideas a partir del yodo y de la L-tirosina, que habíamos dicho antes, que es el aminoácido esencial que está en la carne y tal. Bueno, pues el yodo también fundamental. En las algas marinas, en los mariscos, en los frijados y el huevo. Y luego, otras fuentes de zinc, como serían las ostras, que también habíamos dicho que tenían cobre, jengibre, la carne de cordero, las nueces, almendras y sardinas. Y los anacardos también tienen bastante zinc. Entonces, bueno, todos estos nutrientes, aparte de la alimentación, teniendo en cuenta que tú tienes problemas para que tu glándula tiroides funcione adecuadamente, pues por ejemplo, puedes tomar complejos vitamínicos o complejos de minerales que tengan selenio, que tengan zinc, sobre todo selenio y zinc. Y el yodo, pues con tomar las algas marinas, tienen bastante concentración de yodo. Y por ejemplo, de complemento alimenticio, podrías tomar alga espirulina, que tiene también bastante contenido en yodo. Y por ejemplo, tiene un poder saciante bastante grande. Entonces, si estás haciendo dieta, pues la alga espirulina viene muy bien si además tienes problemas de tiroides, ¿vale? Entonces, bueno, hay que intentar eliminar las bebidas gaseosas que tengan estimulantes, porque el tiroides es bastante sensible a los problemas de estrés. Y las personas que tienen bastantes problemas de estrés, pues suelen tener problemas de tiroides como resultado, ¿vale? Entonces, bueno, procurad no tomar muchos estimulantes y si estáis con problemas de estrés, pues intentad bajar un poco el ritmo o intentar controlar ese estrés de alguna manera, canalizarlo para que no os dañe o no tengáis tantos problemas con él, ¿vale? En cuanto al consumo de flúor, os estaba comentando antes, las pastas de dientes casi todas tienen flúor. Y como tienen bastante contenido en flúor, se absorbe bastante cantidad de flúor con la pasta de dientes y eso daña bastante el tiroides. Entonces, tenéis que procurar buscar pastas de dientes que no tengan flúor. Esto es bastante importante, ¿vale? Porque el flúor es bastante nocivo para los problemas de tiroides y la pasta de dientes es una cosa que utilizamos todos los días y todos los días estamos tomando más flúor de la cuenta precisamente por esto. Y a las personas que tienen problemas de tiroides, pues el flúor les sienta muy mal, muy mal. Y si tenéis sal, no toméis sal, la hay yodada, la hay con algún otro componente, pues para enriquecerla, como el ácido fólico, por ejemplo, pero si además la hay flúorada, pues intentad no utilizar sal flúorada y mirad a ver qué tipo de sal estáis utilizando, ¿vale? Y todo lo que he comentado antes, que las aguas potables a veces también tienen contenido en flúor y que para eliminar el flúor de las aguas potables, pues podéis utilizar una jara de estas que tienen filtro o bien, pues tomar agua mineral que no tenga flúor. Hay que disminuir el consumo de azúcares porque las personas que tienen problemas de hipotiroidismo tienen bastante dificultad para procesar y para metabolizar los hidratos de carbono y los azúcares. Entonces, sobre todo, a partir de las 6 de la tarde en que el organismo empieza a prepararse para ir a dormir, el ciclo hormonal empieza a descender, o sea, la actividad hormonal desciende y el cuerpo no está tan preparado para utilizar la energía producida o obtenida a través de la alimentación, no es recomendable tomar hidratos de carbono, sobre todo para las personas que tienen problemas de tiroides. Se nota un montón cuando se dejan de tomar hidratos de carbono a partir de las 6 de la tarde, las personas que tienen problemas de tiroides, para bajar de peso se nota muchísimo, que se reduce bastante. Entonces, es muy útil eso, procurad no tomar demasiados hidratos de carbono. No que no los toméis, ¿vale? En el desayuno, por ejemplo, pues es la hora ideal para tomar hidratos de carbono y aunque las personas que tienen problemas de tiroides tienen que intentar tomar menos hidratos de carbono, pero es necesario que se tomen hidratos de carbono, ¿vale? Entonces, bueno, con todas estas recomendaciones, pues conseguiréis que vuestra glándula de tiroides trabaje un poquito más eficientemente. El problema que suelen tener las personas que han tenido problemas de hipotiroidismo es que durante todo el tiempo que se has padecido la enfermedad y que han conseguido dar con la medicación adecuada, porque hay veces que hasta que se encuentra la dosis justa se tarda bastante y durante todo ese proceso has estado enferma, has estado mal, has estado sufriendo todos los síntomas que se padecen durante el hipotiroidismo y como tu cuerpo no ha sido capaz de utilizar la alimentación, o sea, los nutrientes que has obtenido de la alimentación para producir tu... o sea, que tu cuerpo funcione de forma adecuada, como no se pueden procesar en condiciones los nutrientes, pues tu cuerpo en ese momento en el que tú has estado enferma se ha perdido mucha masa muscular, porque tu cuerpo al no haber podido obtener la cantidad de energía de los alimentos que se han ido almacenando en forma de grasa porque no se ha podido... el cuerpo no funciona bien cuando se tiene hipotiroidismo, pues se ha destruido mucha masa muscular. Y entonces la masa muscular, que es el tejido que más energía gasta del organismo, está muy mermada y entonces tu organismo en reposo gasta muy poca energía. Y entonces para perder peso tienes que hacer una dieta tan pequeña, o sea, con un nivel calórico tan bajito, que es prácticamente imposible poder hacer esa dieta sin estar muerto de hambre y pasándolo fatal. Entonces lo que es una cosa imprescindible para las personas que han tenido problemas de hipotiroidismo es incrementar esa masa muscular a través de ejercicio físico. Es que no queda otra. Y es el desencadenante de que pierdas peso después, o consigas perder el peso que has cogido después de haber padecido problemas de tiroides, o quedarte ya con los 20 kilos o los 30 kilos que hayas cogido mientras que hayas estado enfermo el resto de tu vida. Entonces, cuando se tienen problemas de hipotiroidismo y se ha cogido mucho peso, es imprescindible después, si quieres recuperar o volver a tu peso normal y dejar de sentirte mal, porque la verdad es que se siente uno bastante mal con los problemas de tiroides y ya encima has engordado bastante, y además es que luego parece imposible perder peso. En este caso, casi es recomendable o imprescindible que vayas a un nutricionista que te haga una dieta adecuada con los alimentos imprescindibles para que tu tiroides funcione adecuadamente y que te permita perder peso porque en las personas que han tenido problemas de tiroides, perder peso es muchísimo más complicado que para cualquier otra persona. Entonces, además es que las personas que tienen problemas de tiroides, el consumo de proteínas se debe de incrementar porque tienes que reconstruir mucha masa muscular que se te ha degradado mientras que has padecido la enfermedad y no es tan fácil. Hacer dieta para cualquier otra persona puede resultar relativamente fácil, pero para las personas que han padecido hipotiroidismo o que tienen hipotiroidismo y que hay personas que tardan muchísimos años en lograr que se equilibren los niveles de tiroides bien porque van subiendo o bajando. Es imprescindible, de verdad, que vayáis a un nutricionista que os ayude a perder peso porque es muchísimo más complicado que para cualquier otra persona. Aunque, si realizáis ejercicio físico y tomáis sobre todo la cantidad de proteínas adecuada, pues podríais lograrlo, pero ya os digo que es bastante complicado porque además hay que estar bastante tiempo a dieta porque, no sé, yo en mi caso cogí 25 kilos cuando estuve enferma, con lo cual me costó bastante, bastante tiempo. Pero podría ser posible, sobre todo, si incrementáis la actividad física para poder mejorar vuestra masa muscular y así vuestro metabolismo, o sea, el metabolismo general y el gasto energético total. ¿Vale? Entonces, bueno, si estáis interesados en conocer información sobre cualquiera de nuestros tratamientos para perder peso, podéis contactar con nosotros en el 91-777-7070 o bien rellenar el formulario de contacto que yo os voy a dejar ahora cuando suba el vídeo arriba en los comentarios pondrá un enlace que ponga enlace de contacto. Pues en ese enlace pincháis, rellenáis vuestros datos y podéis contactar con nuestros nutricionistas o pedir información sobre cualquier tratamiento que os necesitéis o que queráis información. ¿Vale? Además de consultas presenciales aquí en la clínica, estamos en Madrid, en el Paseo de La Habana, pues también ofrecemos la posibilidad de que podáis hablar con nuestros nutricionistas vía Skype y es otra forma de que os hagan el seguimiento, vean la dieta que os hace falta, reconduzcan la dieta en caso de que no se estén obteniendo los resultados adecuados, en fin, todo lo que necesitáis también se puede hacer a través de Skype, o sea, que no hace falta que estéis aquí en Madrid para que nuestros nutricionistas os puedan poner un plan a medida para vosotros. Entonces, bueno, ya sabéis, cuando se tienen problemas de tiroides, aunque la glándula funcione relativamente mal, se le puede pegar un empujoncito tomando estos alimentos que os he comentado y sobre todo incrementando la actividad física que os ayude a mejorar vuestra masa muscular y de esta forma mejoraréis el gasto calórico global de todo el día, haciendo que hacer dieta sea mucho más fácil y que os resulte muchísimo más efectiva cualquier plan de pérdida de peso al que os pongáis a realizar. Entonces, bueno, espero que os haya resultado interesante. Si tenéis cualquier consulta, ya os digo, podéis rellenar el formulario de contacto o dejar en los comentarios lo que queráis preguntar y yo recabaré información para intentar daros la mejor respuesta posible. Sé que tengo pendiente realizar un vídeo sobre el Sorbitol, pero es que no me ha dado tiempo a mirarme la información antes por si me estás viendo, tú que me lo pediste, pues no te preocupes que no se me ha olvidado de que lo tengo que hacer, ¿vale? Entonces, bueno, que tengáis buen día y os cuidéis mucho. Vale, hasta el próximo vídeo. Chao.